Muy buenas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de Vue.js y en concreto vamos a hacer un pequeño tutorial en el que vamos a ver cómo se crea un componente en Vue. Bien, para ello voy a crear un fichero indes.html en mi editor de texto y va a ser un fichero muy sencillo, el típico fichero html. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Y bueno, el único, el title, vamos a poner componentes en Vue.js. Vamos a poner un div con el id app, que es donde vamos a tener nuestra aplicación. Debajo de este div vamos a tener un tag script en el que vamos a incluir la librería de Vue, que como veis la tomo del cdn.js y bueno, esta es la url que podéis añadir vosotros mismos. Y debajo de esta vamos a añadir otro script con el surce a app.js. Este va a ser nuestro fichero donde vamos a escribir la lógica y el componente de Vue. Aquí de momento en el html no vamos a escribir nada más, luego iremos añadiendo cosas para que se vaya viendo cómo evoluciona un componente en Vue, pero de momento lo dejamos. Voy a crear un fichero app.js y aquí es donde va a ir la lógica de esta pequeña aplicación que vamos a hacer. Entonces en un primer momento, como ya tenemos Vue instalado o importado en el html, vamos a inicializar la instancia de Vue. Eso lo hacemos con new view y a continuación le decimos el elemento del html donde queremos que se ejecute Vue. En este caso vamos a decirle que el div app, que era este de aquí. Para crear los componentes en Vue se utiliza el API de un método que tiene el objeto Vue que se llama component y ahí se le añade un string que va a identificar al elemento en el html, va a ser nuestro componente web y un objeto de configuración en el que vamos a añadir las propiedades que pueda tener, la plantilla, etc. Métodos, ahí estaría toda la lógica del componente. Y entonces para añadirlo lo vamos a añadir antes de la instancia porque si no Vue no la va a reconocer. Entonces para ello escribimos Vue component, este componente vamos a simbolizar como una ficha de una película. Entonces vamos a hacerlo muy simple, no va a tener estilos ni va a tener un formato muy destacado y básicamente va a ser un div, un elemento div que incluye un elemento image donde va a ir la imagen de la carátula de una película y un elemento h2 que va a incluir el título. Entonces este elemento, este componente le vamos a llamar movicar y a continuación la configuración. Entonces lo primero que tenemos que añadirle es qué propiedades vamos a pasarle a este componente, qué datos externos vamos a poder nosotros escribir a mano en cierta manera desde el html para que se vean reflejados en este componente. Eso se identifica con la propiedad pro. Y a continuación un array de esas propiedades que vamos a tener. En este caso voy a utilizar una propiedad que se llame image, que le vamos a pasar la url de la imagen de la carátula y otra que se va a llamar title, que va a ser el título de esta película. Image y title. Y a continuación la plantilla, lo que es el html que va a estar englobado o insertado en este componente. Eso lo vamos a hacer con la propiedad template y utilizando template string de edmascript 6, que son las comillas estas invertidas, vamos a poner aquí un div. Y dentro del div vamos a tener un image y un h2. Entonces aquí lo más fácil de representar sería el title, el título, y eso lo hacemos con la sintaxis de doble llave. Entonces el title que pasemos como propiedad se va a ver aquí reflejado. Y en image lo vamos a pasar al atributo src de la fuente de la imagen. Y como es un atributo no podemos usar la sintaxis de doble llaves, sino que tenemos que utilizar la directiva vbind de view. Entonces aquí vamos a hacer vbind dos puntos del atributo src y este va a ser la image, que es la propiedad que está llegando del componente. También podemos añadirle un texto alternativo con el atributo alt y también utilizamos la sintaxis de la directiva vbind alt. Y aquí iría el title. Vamos a añadirle un pequeño estilo con los atributos de image, de width, para añadirle un ancho y vamos a poner un ancho de 100 para que la imagen no se vea muy grande y la podemos ver en el navegador correctamente. Como recordaréis de otros vídeos, esta directiva vbind se puede resumir y únicamente podemos incluir solo los dos puntos seguidos del atributo y ya estaría el bindeo de view correcto. Bien, pues ya tendríamos nuestro componente y nuestra instancia de view. ¿Cómo lo representamos en el index.html? Bueno, pues salvamos esto y aquí dentro del index, dentro en concreto del elemento div con el id.app, que es donde se está ejecutando view, es donde funciona todo lo que estemos creando aquí en app.js, pues podemos incluir un componente movicar que tenga esas propiedades que hemos definido aquí, el title y la imagen. Entonces aquí podemos poner title, regreso al futuro y image, una url que simbolice que vaya a esa imagen que queremos mostrar. Ahora, yo la tengo ya aquí preparada, voy a copiar la url de la imagen y la coloco aquí. Esto lo voy a inventar un poco mejor, así. Y ahora, pues solo tenemos que abrir un navegador en donde tengamos este fichero. Entonces voy a hacer eso, voy a abrir una terminal aquí, en el Visual Studio Code y con un comando, con una librería que podéis instalar desde npm, que se llama serve, podéis crear un servidor de desarrollo inmediato. Eso lo podréis instalar con npm i-g serve y ya luego tendréis que correr únicamente el comando serve en el directorio donde queráis que se cree un servidor de desarrollo y ahí estaría. Entonces yo ya lo tengo instalado, doy aquí a serve y en localhost 5000 tendría corriendo este index.html. Entonces abro el navegador y aquí podéis ver la tarjeta que se ha creado. Vale, pues esto es una forma de añadir ese componente, pero imaginemos que tenemos varios datos de varias películas, pues querríamos tener una forma en la que, bueno, pues se representaran todos esos datos. Podríamos escribir varios movicar a mano, con su title, image, etcétera, pero bueno, no sería lo más correcto. Entonces podemos utilizar una directiva que se llama vfor, que nos va a permitir iterar y repetir un elemento varias veces y pasarle los datos que esté iterando. Entonces para ello necesitamos un array o un objeto con los datos y eso lo vamos a añadir aquí en app.js. Debajo del elemento en el que estamos instanciando view, vamos a tener una propiedad data, data, y dentro vamos a tener un tipo de dato que va a ser movies, que va a ser un array, en el cual va a haber tres objetos que representen a tres películas. Yo las tengo aquí ya preparadas, podéis añadir vosotros las que queráis. Simplemente tened en cuenta que sea un objeto que tiene un atributo title con el título de la película y un atributo image con la url a una imagen que represente esa película. Y nada más, con esto tendremos ya los datos y para poderlos recorrer en el HTML, lo que tenemos que hacer es que este movicar tenga un vfor y que repita cada movie y también el index que representa el índice del elemento en el array dentro de la variable movies, que es esta de aquí. Entonces aquí en moviecar vamos a hacer uso de la directiva vfor y queremos que recorra movies y para poderlo utilizar vamos a decir que cada elemento se va a llamar movie y tiene un index que representa la posición en el array del elemento que estamos mostrando en ese momento y esto se escribiría así, movie index in movies, este movies de aquí sería este de aquí de los datos de view y luego en vez de escribir directamente regreso al futuro aquí lo que vamos a escribir es movie.title que va a hacer referencia a esta propiedad del objeto dentro del array de movies y la imagen va a ser movie.image y aquí al igual que hemos hecho en el template como son atributos necesitamos bindearlo utilizando vbind de view o esta sintaxis más abreviada de los dos puntos pues simplemente aquí en title y en image vamos a poner esos dos puntos y aprovechando que ya tenemos el index vamos a añadir un atributo key para que view pueda ser más eficiente a la hora de renderizar este elemento entonces key va a ser index y con esto si salvamos y nos vamos aquí al navegador y recargamos vamos a poder ver las tres películas pero aún podemos hacer más cosas si no queremos añadir aquí el html y lo queremos tener dentro de nuestra instancia de view pues lo podemos hacer debajo de data podemos añadir el atributo template y escribir este código de aquí y dejar el div con el id app suelto sin nada más y en template pues tendríamos este componente que acabamos de añadir aquí hay que tener una cosa en cuenta y es que como esto como esto va a estar iterando va a devolver varios elementos y esto puede producir un error en view igual que puede pasar en react a la hora de renderizar un componente entonces todo esto lo vamos a renderizar dentro de un div y así la instancia va a devolver un único elemento con los hijos dentro de él que haga falta entonces esto lo salvamos vemos que el indés solo tiene el app y el seguimos teniendo lo mismo pues esto es una forma en la cual podemos crear un componente utilizando el API de component de view pero hay más formas que veremos más adelante dependiendo de bueno pues según vaya creciendo tu aplicación vas a necesitar utilizar algunas otras alternativas que sean más eficientes y escalables y mantenibles ya que de esta manera pues tendrías que estar creando templates y crear archivos component y tenerlos que importar etc un poco tedioso pero para algo muy sencillo pues ves que es muy simple no necesitas ninguna herramienta ni ningún workflow lo puedes escribir ahí directamente en el fichero JS y nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así dale a like y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho nos vemos en un próximo vídeo chao chau